¿Qué tienen en común un estilo de chaqueta de cuero y un tipo de motocicleta? Bien, estos dos objetos comparten nombre y una rica historia que tiene algo de misterio, algo de verdad y algo de mentira. Estoy hablando de la chaqueta Café Racer o Calf Racer según su pronunciación británica original. Una chaqueta de un estilo simple que desde el inicio ha tenido un ajuste cerrado al cuerpo para cumplir con su propósito principal. Proteger sin estorbar para poder alcanzar velocidades de locura. Se trata de chaquetas cortas con dos bolsillos visibles de cierre en el pecho y un cuello tipo Mao. El ajuste cerrado al cuerpo las convierte en piezas ideales para acentuar la silueta masculina y una simpleza tal que las convierte en prendas versátiles, elegantes, pero con un toque suficiente de aspereza para ayudarnos a sentirnos muy varoniles. La historia de estas chaquetas no puede contarse solo desde el punto de vista de la prenda, ya que hay tres elementos. Primero, la historia de la chaqueta como tal, de su estilo y cómo llegó a ser lo que es hoy. Segundo, la historia de la cultura Calf Racer. Y por último, la historia de cómo este estilo de chaqueta fue asociado con la cultura Calf Racer. Así que pasemos a la historia del estilo de esta chamarra. Este estilo de chaquetas es una evolución de las llamadas camisas de carrera o racing shirts que se usaban durante las primeras dos décadas del siglo XX principalmente para correr competencias con motocicletas o para hacer grandes paseos en motocicletas por los aficionados de esa época. Las camisas de carrera en aquel entonces no tenían forro ni bolsos, se cerraban con botones en su mayoría, aunque sí existían ya los cierres y en ocasiones no tenían un cuello. Las diferencias entre las camisas de carrera y las chaquetas Calf Racer son sutiles. Principalmente su longitud y el hecho que las camisas no llevaban un forro, mientras que las chaquetas sí llevan un forro. La forma en que la camisa de carrera se transformó en la chaqueta que hoy conocemos como la Calf Racer no está bien documentada. Y por esta razón no he podido atribuir el diseño de esta chaqueta a ningún individuo ni a un evento en particular, caray, ni siquiera a un año en particular. A diferencia de otros modelos de chaqueta más conocidos como por ejemplo el Double Rider que podemos rastrear exactamente a 1928 y atribuírselo a Irving Schott, ya que él lanzó la Schott Perfecto en 1928 para ser usada como una chaqueta de motociclista específicamente. Por otro lado, la historia de la cultura Calf Racer está muy bien documentada y tiene sus orígenes en la Inglaterra post-guerra. Estamos hablando de la década de los 50. En este tiempo la economía británica estaba de maravilla, los salarios iban a la alza y todos los adultos tenían dinero suficiente para comprar automóviles. Esto bajó la demanda de motocicletas y por lo tanto sus precios. Esta combinación de factores hizo que las motocicletas cambiaran de manos de los adultos hacia los adolescentes. Este grupo de jóvenes tenía dinero suficiente para comprar motocicletas y modificarlas para ser más veloces. También para adquirir la ropa necesaria, es decir los cascos, los guantes, las chaquetas de cuero por supuesto, pero lo que no tenían era una edad legal para beber. Y es por esto que ellos iban de café en café, cambiándose de lugar, cambiándose de sede y compitiendo en sus motocicletas mientras cambiaban de sede. A este grupo de jóvenes les llamaron los Calf Racers. Dentro de este grupo de jóvenes había algunos cuantos que les gustaba demasiado la velocidad. A estos les llamaban los Tone Up Boys. Y ellos eran famosos por conducir sus motocicletas a velocidades tan altas como las 100 millas por hora, que equivale a 160 kilómetros por hora. A estos se le conocía como un Tone. Su gusto por la velocidad los llevó a modificar sus motocicletas creando el distintivo estilo café racer. La pregunta ahora sería, ¿cómo es que la chaqueta café racer fue relacionada con este grupo de jóvenes rebeldes? Una idea que se nos podría ocurrir es porque ellos vestían este tipo de chaqueta porque la necesitaban, ya que esta chaqueta les permitía alcanzar mejores velocidades, al ser una chaqueta que venía originaria de un estilo de camisa protectora para aquellos que corrían de forma profesional en motocicletas. Sin embargo, esta es la parte de la historia que es realmente misteriosa, ya que la mayoría de los calf racers vestían la double rider y no esta adaptación de una camisa de carrera. La primera referencia a una chaqueta con este estilo la podemos encontrar en catálogos hasta 1973. Y aún así, ahí sigue siendo llamada camisa de piel. No se le llama café racer a este modelo en ese entonces. De forma que la historia de la subcultura café racer y el uso de estas chaquetas es en realidad una mentira, ya que no hay suficientes fotografías de estos muchachos vistiendo este estilo de chaquetas y nadie ha podido establecer con precisión en qué momento empezamos a llamar a esta maravillosa chaqueta una café racer. Se dice que el nombre comenzó a usarse de forma tan reciente como la primera década de este siglo, es decir, entre el año 2000 y el 2010, pero aún así no hay suficiente evidencia para decir que así fue. Lo que es un hecho es que este estilo de chaqueta tiene los elementos necesarios para convertirse en una prenda obligatoria en el guardarropa de todo caballero y siendo que el modelo, el diseño está presente desde 1900, desde los primeros años del siglo XX, creo que podemos decir que es algo clásico. Podemos llevarla de día o de noche y no es necesario acompañarla de una motocicleta con un estilo calf racer, aunque seamos honestos, esa belleza de motocicleta nos daría muchos puntos extra. Son estas características estéticas lo que nos llevaron a incluirla en nuestra colección en Western Pearl y le permitieron convertirse en una gran favorita junto con nuestro modelo clásico. Estas dos son las que más se venden. Lo que me lleva al último punto, ¿dónde adquirirla? Bien, puedes visitar nuestra tienda, westernpearl.com, aquí podrás encontrarla. Te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción. Por ahora tenemos el color marrón rojizo con un acabado en patina negra. La piel es la mejor piel que habrás tocado en tu vida. Está hecho con materiales de la mejor calidad, hecha a mano por artesanos mexicanos. Estamos preparando ya el nuevo lanzamiento. Tentativamente será este 15 de noviembre de este año 2020, pero yo estoy haciendo todo lo posible porque sea antes de eso. Por último, da clic aquí para ver otros mini documentales de estilo y da clic acá para una lista de reproducción con videos que te ayudarán a lucir esta chaqueta al máximo. Mantente siempre simple y clásico.